Hola amigos y bienvenidos a la manzana mordida y a un vídeo en el que os voy a hablar de este dispositivo que tengo aquí conmigo. Hoy quiero hablaros del B-Drive, un dispositivo que os permitirá poder realizar copias de seguridad de vuestros archivos de trabajo o recuerdos y mantenerlos sincronizados en todos vuestros dispositivos. Si sois usuarios que vais justos de almacenamiento y queréis hacer backups para liberar espacio de vuestro ordenador o vuestro iphone o usuarios que buscan tener acceso a sus documentos más importantes en múltiples lugares, B-Drive es para vosotros. Además que es súper pequeñito como veis y lo podéis llevar a cualquier sitio con vosotros. Precisamente antes de repasar las funciones de este dispositivo vamos a repasar su aspecto exterior. En la parte inferior tenemos un conector USB-C con el que gracias al SSD que tiene en su interior podremos conseguir velocidades de transferencias de hasta un giga por segundo. Con respecto al SSD deciros que tenemos tres versiones para elegir. La mía es la de un tera pero también contamos con la posibilidad de adquirir el B-Drive con 2 y 4 teras. En la parte frontal tenemos un pequeño indicador LED que nos avisará cuando el dispositivo está encendido y como decía antes gracias a su tamaño este apenas pesa 43 gramos lo cual hace que casi no sintamos que lo llevamos encima. Una vez repasado su aspecto exterior llegó la hora de ponerlo en funcionamiento y es que lo que hace especial a este dispositivo creado por la gente de Synology es que es un almacenamiento externo pero con funciones inteligentes de backup. Para ello lo primero que deberemos hacer es descargar su aplicación para móviles y PC, en mi caso Mac. En su web encontraréis los enlaces de descarga. Voy a comenzar hablando de la utilidad que tiene B-Drive para ordenadores. Nada más abrir la aplicación nos pedirá iniciar sesión o crearnos una cuenta de Synology. Una vez hecho, lo cual apenas tardaréis unos segundos, podréis conectar el B-Drive y se actualizará a la última versión compatible hasta el momento. En la página principal de la aplicación nos saldrán tres botones principales. Empecemos con el primero. Copia de seguridad del ordenador os permitirá precisamente hacer un respaldo de los archivos que tenéis guardados en vuestro ordenador y queréis salvaguardar por si en el día de mañana pasa algo los tengáis a buen recaudo. La aplicación por defecto ya nos marca las carpetas de la ruta general del usuario de nuestro ordenador, pero nosotros podemos elegir solo las que nos interesan o incluso elegir carpetas concretas y no necesariamente la ruta completa que nos sugieren arriba. Una vez elijo lo que quiero almacenar en el B-Drive, tendré que confirmarlo en una nueva pantalla y acto seguido cambiará la interfaz general de la aplicación mostrando arriba del todo el almacenamiento disponible y el estado del B-Drive y debajo las actividades recientes que hemos realizado con él. Como yo estoy realizando una copia de seguridad, desde aquí podríamos consultar cómo va el proceso de la misma. Si os fijáis, en mi caso me dice que todavía tiene que respaldar unos 4.500 archivos. También me dice qué carpeta es la que está respaldando e incluso muestra las opciones avanzadas que tengo configuradas para el respaldo. Una vez termina de hacerse mi copia de seguridad, puedo revisar dentro del B-Drive la ruta que se ha creado con todos los documentos sincronizados a la perfección e incluso consultar un historial detallado de cada archivo guardado. Ahora, si el día de mañana quiero salvaguardar otra carpeta, ¿cómo lo hago? Muy fácil. En la app de B-Drive elegimos el menú copias de seguridad del ordenador y dentro del apartado de carpetas seleccionadas le damos a editar. Aquí simplemente deberemos elegir la ubicación de la carpeta en cuestión y darle a confirmar. Antes os hablaba de que tenemos un apartado de opciones avanzadas y es que también podemos editar algunas opciones interesantes para nuestras copias de seguridad. Por ejemplo, podemos elegir conservar hasta 5 versiones anteriores por si algún archivo se sobrescribe accidentalmente. También que se archiven o no automáticamente los archivos que eliminamos de nuestro ordenador. Excluir de la copia de seguridad archivos que superen un peso determinado o que contengan una extensión concreta. ¿Veis qué fácil y que versátil es la app? Por eso os recomiendo usarla para hacer un backup inteligente de vuestro Mac o PC. Ahora bien, si queréis usar simplemente el B-Drive para arrastrar archivos sin usar apps de por medio, también podéis. Lo único que no aprovecharéis al 100% las capacidades que ofrece su aplicación. Regresamos a la app para mostraros el botón de sincronización de archivos, lo cual es muy útil si trabajáis con varios ordenadores y queréis tener vuestros archivos sincronizados en todos ellos. B-Drive puede crear una carpeta llamada B-Drive en todos tus ordenadores, además de en el propio B-Drive, y se asegura de que los archivos de esta carpeta se sincronizan en el momento que se conecta el B-Drive. Esto es muy útil ya que es una especie de nube, y digo nube entre comillas, personalizada, donde podréis ir arrastrando esos archivos que queréis y sabéis que vais a necesitar en otro ordenador después. Además, como se crean dos carpetas, una en el ordenador y otra en el B-Drive, podemos usar la del ordenador para ir guardando en ella todo lo que queramos cuando no tengamos el B-Drive cerca, ya que se sincronizará igual cuando conectemos el B-Drive después. Dejamos aparcada temporalmente la app del Mac y nos vamos ahora a la app B-Drive para el móvil. Una vez la abrimos, nos pedirá vincularla con la app de nuestro ordenador usando el código QR que veremos cuando elijamos la opción de transferencia móvil. Una vez vinculada, nos dará a elegir entre realizar una copia de seguridad de todas nuestras fotos o solo de las fotos nuevas. También tenemos una opción para impedir que se usen los datos móviles cuando no tengamos conexión Wi-Fi. La ruta de la carpeta que se creará en el B-Drive y desde la que podremos acceder a nuestras fotos cuando lo conectemos. Y el formato de foto que queremos guardar, pudiendo elegir el formato original, convertir la foto a JPG o mantener el formato original y crear una copia en JPG. Una vez comience la copia, podemos usar la función de copia de seguridad prioritaria que nos muestra el proceso de la copia de seguridad, manteniéndola en primer plano pero oscureciendo la pantalla para minimizar el consumo de batería en iPhones con panel OLED. Mientras se realiza la copia, podremos comprobar en nuestro ordenador cómo ésta se transfiere en tiempo real al B-Drive, pudiendo acceder a nuestras fotos en todo momento. Como veis, con la app del iPhone no tenemos necesidad de conectar el B-Drive para nada. Todo se hace por conexión inalámbrica, pudiendo por tanto realizar copias de seguridad de fotos y vídeos en todo momento para liberar almacenamiento local en caso de necesitarlo. Es más, en la parte inferior de los ajustes de la copia de seguridad veremos un botón con el que la app nos hará el trabajo de liberar espacio borrando todos los archivos que ya hemos sincronizado previamente. Si volvemos a la pantalla principal, podemos ver en la parte superior el espacio que tenemos disponible, el estado de la unidad, los datos de nuestra copia de seguridad, un botón de una flecha que ahora os mostraré qué es, y un menú inferior con tres botones. Si nos vamos al botón de archivos, podremos acceder desde aquí a todos los backups que tenemos en el B-Drive, pudiendo visualizarlos desde el móvil en todo momento. También hay un botón más con el que vamos a poder crear una carpeta, también vamos a poder cargar fotos manualmente y también archivos que en vez de tenerlos en el Cloud Drive, queramos guardarlos aquí. Y quiero hablaros también ahora de una función que me parece muy pero que muy interesante. Su nombre es B-Drop y nos permite transferir archivos desde el teléfono al ordenador fácilmente, sin necesidad de cables o de enviarlo a través de un correo o de un mensaje a nosotros mismos. Simplemente en la app le damos al iconito de la flecha y elegimos el tipo de archivo en cuestión. Para esta demo voy a elegir la opción de archivos y acto seguido voy a seleccionar este PDF que tengo en mi iPhone. Si le doy a abrir arriba a la derecha, este se cargará automáticamente al B-Drive y en nuestro ordenador se nos abrirá automáticamente por si queremos guardarlo ya mismo en otra carpeta. ¿Veis qué fácil? Esto puede ser realmente útil para transferir fotos o archivos de Android a Mac o de iPhone a PC. En fin, creo que con todo esto ya os podéis hacer una idea del potencial de este pequeñín. Como os dije antes que queréis usar el B-Drive sin usar apps de por medio, adelante. Pero si queréis sacarle todo el jugo a sus capacidades, con este vídeo creo que podéis haceros una idea. Os voy a dejar en la descripción el enlace a la tienda de Synology donde podréis adquirirlo. La versión de 1TB tiene un precio de 152,40€, la de 2TB de 254,04€ y la de 4TB cuesta 362,94€. En fin amigos, espero que os haya gustado el B-Drive. También me agradecería muchísimo si me podéis dejar un comentario, un like para apoyar al vídeo y por supuesto que os suscribáis si no estáis suscritos a nuestro canal. Por mi parte esto es todo. Nos vemos muy pronto con más aquí en la manzana mordida porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! ¡Gracias!